Como corren los tiempos Así ella se alejaba deprisa en su casa bendita Cada paso era siempre chiquitina y fue a buscar La verdad que encontró dentro de su camisa y al marchar Yo pensaba sin mirar con algo que se parecía A todas las cosas que surgen al despertar La luz cayendo en la ciudad Como empujan las olas Como todas las plantas mejoran con la luz que cogía Olvidaba volver seguida y fue a buscar La verdad que encontró dentro de su camisa y al marchar Tropezó sin mirar con algo que se parecía A todas las cosas que surgen al despertar La luz cayendo en la ciudad A todas las cosas que surgen al despertar La luz cayendo en la ciudad Yo creo que en esta ciudad No darás en la ciudad Pero no darás en la ciudad Yo creo que en la ciudad La luz cayendo en la ciudad La luz cayendo en la ciudad Lo siento que en la ciudad Hãy Diferente Haciendo en la ciudad Gracias.